Bienvenidos a un nuevo video en El Salvador Fan Club. Gracias por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a platicar con un joven futbolista salvadoreño, apenas 18 años, Carlos Ramírez Aldana, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la oportunidad. La verdad, feliz de estar aquí. Muy bien, muy emocionado. A ver, Carlos, vas a tener la oportunidad de tener una prueba, un campamento con el Emelec de Ecuador, una institución importante en ese país sudamericano. ¿Cómo se da esta oportunidad? Bueno, esta oportunidad nace gracias a FESA, que desde pequeño he estado ahí, llevo ocho años en la institución. Y se da, pues, con base a esfuerzos, a sacrificios, a entrenos diarios y gracias a Dios, pues, el día de ahora se me presenta esta oportunidad. O sea que empezaste a jugar al fútbol como a los diez años, más o menos. ¿Confesa? Sí, confesa, empecé a los nueve años. Iba a cumplir diez, pero yo practico el fútbol desde que estaba pequeño, pero en una academia entré a los cinco años. ¿En cuál academia, Carlos? Yo estaba antes en Fundamadrid. Ah, ok, perfecto. ¿En cuál sección? Porque Fundamadrid tiene varias a lo largo del país. ¿En cuál estabas? Sí, Fundamadrid tiene varias sedes. Yo estaba en la de la Lincoln. Ah, ok, perfecto. Lincoln, esta zona de la metrópoli. Sí, de la metrópoli mexicano, por ahí. Ok, perfecto. ¿Y cómo se va dando poco a poco tu desarrollo dentro del fútbol? Partiendo de Fundamadrid y luego los pasos que das. Bueno, como le repito, desde pequeño siempre el fútbol ha sido mi pasión, ha sido el deporte que amo. Siempre he tenido ese sueño de ser un futbolista profesional. Entro a Fundamadrid para crear mis bases, mis fundamentos, un lugar donde me enseñaron muchos valores. Y luego, pues con el tiempo, mi sueño de ser futbolista profesional crecía día con día. Y encontré la oportunidad de entrar a FESA, donde me han apoyado desde el primer día que llegué. Y siento que desde que entré a FESA, me ha ayudado mucho en lo deportivo, a crecer como persona también. Y también en el en lo académico. A ver, ahora con 18 años, contarnos un poco qué tipo de jugador sos. Sos delantero, pero ¿cuáles son tus características? Sí, bueno, yo, mi posición natural es extremo por izquierda, pero también puedo jugar de centro delantero y de extremo por derecha, perfil cambiado. Y una de mis cualidades que me ha inculcado, más que todo en FESA, es que si pierdo un balón, trato de recuperarlo lo más pronto posible. El pressing, alto, soy rápido, fuerte y siempre me gusta ayudar a mis compañeros defensivamente. Echarle una mano, meter diagonales y estar cerca del área para marcar gol. Hay otra persona a la que le gusta ese estilo del pressing. Se llama Hugo Pérez. No sé si lo has escuchado. Sí. El técnico de la selección mayor. ¿Le gusta ese tipo de delantero que incomoda al defensa desde la salida rival? Sí, sí. He visto, bueno, veo todos los partidos de la selección nacional y me he dado cuenta que ese es el estilo de juego que a él le gusta. Y es el estilo de juego que a mí desde pequeño me marcaron, por así decirlo. Siempre ir a presionar arriba, a presionar fuerte, incomodar la salida de los rivales y poner en apretos a los centrales. ¿En cuál equipo estás en este momento, Carlos? Ahorita actualmente estoy jugando con Turín. Acabamos de terminar el torneo de las alfas de San Salvador. Ok. Y contanos un poco tu estatura, tu peso. Bueno, actualmente mido 1.79 y peso 156 libras. Ok. Y en este último torneo, ¿cómo te fue, digamos, tu rendimiento? ¿Algunos números, goles, asistencias? Sí, gracias a Dios logramos quedar campeones en este torneo en el nivel 6 de las alfas. Quedamos campeones invictos y gracias a Dios también tuve la oportunidad de quedar campeón goleador con 48 goles en 22 partidos. Es una cantidad importante. Seguramente por eso el MLE dijo, vamos a probar a este muchacho. Está súper bien. A ver, ¿cuáles son tus expectativas? Obviamente, darlo todo bien en cada entrenamiento, demostrar lo tuyo. ¿Has tenido experiencias internacionales antes o esta es tu primera salida? Bueno, confesa. Hemos tenido bastantes torneos internacionales donde me he podido desarrollar, donde sentí ese roce contra un equipo extranjero. Y gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de representar al país en varios torneos, tanto en Guatemala como en Costa Rica. Que te da esa experiencia, como tú lo dices, de sentir otro roce, de sentir otra intensidad de juego y que la hemos adquirido con esos torneos internacionales. PESA es una fundación bastante exigente en la parte académica. ¿En qué nivel estás y cómo te estás desempeñando? Bueno, actualmente acabo de terminar mi segundo año de bachillerato. Estuve en la institución desde octavo grado y sí, es un lugar donde te exigen, bueno, el lema que es el deporte y el estudio de la mano. Es un lugar donde te ayuda a crecer tanto como persona como en lo deportivo. Y sí, es un lugar también donde te exigen notas, donde te exigen que rindas en lo académico para también poder rendir en lo deportivo. Y en lo académico, más allá de que tu sueño es ser futbolista profesional, ¿verdad? ¿Has pensado apostarle 100% al fútbol o vas a llevar de la mano una carrera universitaria o técnica? No, siempre tengo claro que también debo de estudiar, por más difícil que sea o por más tedioso que sea, tengo esa visión de querer llevar las dos cosas a la par para prepararme para un futuro. Carlos, nos mencionabas hace un momento que sos, digamos, tu posición natural es ser extremo por izquierda. De los referentes que hay a nivel internacional, ¿quiénes son los jugadores que te gustan en tu posición? Que decís, a mí este jugador me encanta como juega, quisiera replicar lo que él hace en la cancha. Bueno, mi referente en el fútbol en general, bueno, y más que todo en mi posición, bueno, siempre ha sido Cristiano Ronaldo por sus actitudes, por cómo él se desempeña dentro de la cancha, también por esa hambre que tiene de triunfar, por sus dotes de fútbol que tiene. Y actualmente, pues en mi posición, que es extremo por izquierda, también me gusta cómo se está desempeñando Vinicius. Creo que hace muy bien lo que tiene que hacer, es muy rápido, es habilidoso y ponen apuros a cualquiera. Vinicius Junior, el brasileño del Real Madrid. Tu gusto, un poco para conocerte en cuanto a tus referentes, ¿seguís algún equipo de acá, del fútbol nacional? Sí, me gusta ver el fútbol en general, me gusta ver el internacional, me gusta ver el de acá, y sí, el de acá tengo el referente, el equipo que siempre he apoyado. ¿Cuál? El Águila. Club Deportivo Águila de San Miguel. Sí. Y a nivel internacional, digamos, no sé, en Inglaterra, Italia, España, ¿con qué club te identificaste? De ahí internacional, siempre, siempre me he identificado con el Real Madrid. Perfecto, bueno, Cristiano y Vinicius perfectamente casan con la Casa Blanca. ¿Qué te han dicho del viaje? ¿Cuándo te vas a Ecuador? ¿Y cómo va a ser la experiencia? ¿Cómo te la han pintado? Bueno, yo salgo de acá el sábado por la mañana, este sábado que viene. Llego a Panamá y luego salimos para Ecuador. Ok, ¿y ya estando ahí? Ya estando ahí, ahí me va a esperar alguien con quien me voy a ir para el club y vamos a empezar todo lo de la logística sobre los entrenamientos, hospedaje y lo demás. ¿Cuánto dura esta prueba, digamos? ¿Es una semana? Dos semanas. Dos semanas. 15 días, sí. 15 días a darlo todo, Carlos Ramírez Aldana, para que un salvadoreño más tenga la oportunidad de estar en el fútbol sudamericano. No hay muchos salvadoreños que hayan logrado instalarse en el fútbol de esa región del mundo. Es bastante exigente, Carlos. Sí, es lo que me aconsejan los profesores, que es una liga de mucho contacto, de disfrutar cada balón, de ser fuerte mentalmente y físicamente. Se debe ser fuerte para poder estar ahí, para poder competir y ser parte de ese club. Perfecto. Bueno, desde acá, desde El Salvador Fan Club, te deseamos la mejor de las suertes, mucho ánimo, que todo salga de la mejor manera. Te has preparado para esto, tener las condiciones, así que todo lo mejor por allá en Ecuador, Carlos. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Ahí estamos. Listo. Con esto cerramos este enlace especial con Carlos Ramírez Aldana, joven talento del fútbol saladoreño, deseándole todo lo mejor. Mucha suerte, Carlos. Gracias. Gracias.